Móvil, ahí está Andrés Martino con una compañía muy, muy especial. Andrés, dale vos. Dieguito, ¿qué haces? Bueno, un placer saludarte. Aquí estamos en la intimidad. La verdad que un lujo en la casa del Buri Martínez. No sé dónde andará Omar, ya le vamos a preguntar al Agus. Agus nos ha recibido. Es el hijo del Buricito, el hijo del Buri. Que lógicamente ya de Buricito no tiene nada y que ya tiene rodaje y de hecho ha debutado tiempo atrás, recientemente en el turismo de carretera. Se le ha cumplido el sueño de llegar a la categoría más popular de la República Argentina. Y bueno, hoy, después de ese estreno, nos recibe aquí en su casa. Mate en mano. Y para el final, Dieguito, estén atentos. No lo voy a hacer yo. Nos vamos a ir a un lugar que le gusta mucho a Agustín y que pasa muchas horas. No digo más nada. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo andas, querido? Hola, buenas noches, Andrés. Sí, la verdad que... Nada, le dejemos lo último... Te dejé con una vueltita ahí. Ahí está. ¿Vos decís? Me parece que te lo voy a estropear. No, no, te dejé con una vueltita. Andá con cuidado, pero... Escuchá, hagamos así. Primero mostrarlo vos en serio cómo es y después veo yo si me animo. ¿Te parece? Dale, dale. Ahí está. Quedamos así. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo manejaste este estreno en el TC? Más allá de que, a ver, estás entre fierros desde que naciste, pero era el sueño tuyo, lo veníamos hablando, cuando te tocó pasar por cada categoría, cuando pasaste por el TC Pista. Era el TC, bueno, y llegó ese día. ¿Cómo lo viviste? ¿Con nervios, con ansiedad? ¿Estuviste tranquilo? ¿Cómo fue esa jornada en el Calafato? La verdad que, nada, cuando ya era diciembre, enero, estaba ansioso por subirme ya la primera fecha. Después, cuando faltaba una semana, no sé, una hora, pasaban, no sé, dos días más o menos. Pero nada, se me pasó lento la última semana. Estaba ansioso por querer subirme, pero dentro de todo, tranquilos, intentando, nada, subir y hacer lo que me salía, para así decirlo. Hay como una anécdota que me contaste recién. Se acerca, bueno, Nico Bonelli, el piloto de Concepción Uruguay, que de hecho, estuvieron ahí, palmo a palmo, peleando por posiciones. Bueno, vos terminás noveno siendo el mejor entrerriano. Bueno, una vez que termina toda la acción, se acerca Nico y ¿qué le dice al gurí, a tu padre? Mi viejo le dijo que, nada, le enseñaste bien al Lene, pero nada, ya en la primera vuelta vi que venía dos posiciones atrás y los dos fuimos para adelante como bomberos. Pero nada, la verdad que contento. También escribí varios autos, además de pasar, pero nada, contento por la final que se dio y estuvo bastante entretenido. A ver, ¿qué sentís que te salió bien, que hiciste bien, que vos decís, bueno, esto la verdad que no me costó en este cambio de TC pista al TC, después te pregunto por lo otro. Nada, las primeras vueltas patinaba un montón el auto, me tenía que adaptar a eso, ya que eran como 60 caballos más a las ruedas de atrás, pero nada, dentro de todo, las primeras tres vueltas me costó un poquito y hasta que le fui agarrando la mano, nada, íbamos tocando otras cosas, pero el cambio en general en sí, la potencia que es lo que más cambió. Eso lo sentiste, sentiste que eran autos mucho más potentes que el TC pista. Sí, después de todo lo otro es lo mismo y el nivel de piloto, otra cosa. ¿Alguno que te haya llamado la atención estando, qué sé yo, en la previa, en la Tesala? Obviamente que viste que el TC, si bien el TC pista también tiene su circo, pero bueno, el TC es el TC, no sé. Pasa que, bueno, vos también los conocés a todos, venís como medio curtidos. Sí, alguno de las TC pick-up, de ahí ya... Las camionetas. Para mí eso me sacó un poquito más de nervio a la hora de la primera fecha, pero nada, después, para mí todo normal. Me sacó eso un poquito de nervio y hasta que en la primera serie estaba el cadáver entero, no sabía si por afuera... Había cuiki, hay que decirlo. Sí, había cuiki, pero nada, hasta que pusimos primera, nada, se pasó un poco los nervios y hicimos lo nuestro. A ver, Mariano puso en pista el último campeón, el Mustang. La verdad que sorprendió, después hizo cargo de esa maniobra, él termina, lógicamente, relegado y vos terminás siendo el mejor entrerriano en pista, terminás noveno. ¿Qué te dice ese puesto a vos? ¿Ibas a buscar algo de eso o ibas tranquilo a ver qué pasaba y a tantear la primera fecha del TC? Nada, yo con estar entre los 20, ya estaba chocho. Decidí de ser el mejor entrerriano, a mí iba a ser Mariano, obvio, después de la clasifica más todavía y de lo auto nuevo me sorprendieron bastante a la hora de frenar. Se tiraban un cachito más adentro y salían como un TC normal. Hablando de auto nuevo, ya se sabe que vas a tener que cambiar de marca, ahora arrancaste con el Ford, que lógicamente y evidentemente anda bien, se te va a apiantar un lagrimón cuando lo tengo que dejar, y se viene el Toyota Camry. Bueno, ¿en qué está el Toyota? ¿Cómo viene el armado? ¿Dónde está previsto que debutes con el Toyota? Vamos cerca de la cuarta fecha, más tardar creo, o la quinta como mucho, estamos pensando con Parato ahí, ahí en La Pampa. y nada, obviamente se me va a caer un lagrimón al cambiar mi marca, pero nada, al menos este año voy a terminar con Toyota y el año que viene vamos a tirarle al viejito si tiene ganas de armar un Ford, un Mustang o para volver a la marca, así que nada, fue obligatorio esto porque si no por mí me quedaría. Ahí está, el viejito lógicamente es el padre. Diego, bueno, nos vamos a incorporar lentamente y vamos a cerrar esta nota, este móvil, agradeciéndole como siempre a Agustín que tiene la deferencia de atendernos a nosotros, en el simulador que tiene Agustín, que la verdad es realmente una nave para los que entienden de esto, yo no entiendo nada realmente, pero bueno, vamos a pegar un giro, vas a explicar un poco de qué se trata todo esto, a ver, este simulador es bien pro, digamos, tal vez le faltan unas cuestiones, pero es pro, es pro, ¿no? Sí, falta actualizarlo un poquito, pero no, dentro de todo te genera, si querés poner la misma fuerza del volante, del auto se puede y sí, no, no, pero yo no lo dejo tan duro del volante porque dos vueltas y te cansás. Claro, y te cansás. A ver, sentate Agustín, yo voy del otro lado, estamos llegando bien, Dieguito, a ver, dame el ok. Perfecto, vos dale nomás. Perfecto, bueno, mirá, ahí está la nave, la número 44, Tingui, no sé qué trazado vas a elegir, si es que podés elegir o ya lo tenés pre, ¿cómo es? No, ya puse el de Paraná. Ahí está, puso el trazado del club de Vestolocal, ahí está, del club de volantes entrerrianos, ajusta un poco la sella para adelante, bueno, y acá lógicamente levantás lo que levantás, en el trazado del club de volantes, ¿es así? Sí, por ahí, no, no puse nada del setup de Paraná, va a quedar un poquito mal, pero, nada, podés poner todo lo mismo y exactamente igual. ¿Cuántas horas pasás acá, Agustín, la verdad? Nada, últimamente no tantas, pero antes sí, pasaba mínimo cinco horas, seguro pasaba. Hablando de hermanos, bueno, la que le tiró un poco la oreja, que la estábamos esperando que no vino, al final que es Paula, que andan los dos laburando a fondo en el equipo, con el gurí, con todos, bueno, ella un poco medio que te tiró la oreja, le hiciste caso, bueno, me voy a bajar un poco al simulador, ¿no? Ah, sí, no tanto, últimamente no le di tanta bola al simu, porque veníamos a full, pero, pero nada, ahora, te muestro una vueltita. Dale, arranca y nos quedamos con eso, Diego, lógicamente, que vamos a este lujo, simulador, Agustín Martínez, ahí arranca, mirá, sale la zona de boxe, si no me equivoco, claro, ¿cómo que no? Mirá, zona de boxe, acá la zona de boxe, y después todo lo mismo. Bien, ¿y en qué momento se te pone el semáforo verde, o en qué momento empezás a acelerar? Ah, o sea, de acá. Mirá lo que le pregunto yo también. Bueno, chapa, chapa, dale, dale que va, vamos a ver, en vivo y en directo, si bien esto es un TC, ¿dónde se va a correr, por ejemplo, el TN, el próximo fin de semana, el turismo nacional? Mirá, ahí va. Acá la primera, en general, en tercera en el TC, acá me quedó un poquito desconfigurado, pero acá es todo a fondo. Y a vos, obviamente, esto te vibra todo, lógicamente, como si estás arriba del auto. Sí, bueno, ahí hubo un poquito de complicación, pero nada, después todo lo mismo. Me faltan los auriculares que ya... Ah, era el detalle, ¿los querés, te los ponés, ¿no? Ahí está, bien. Bueno, Sagu, loco, un placer, la verdad, quedate manejando un ratito, nos vemos ahí con esta imagen. Dale, dale. Y nos vemos en las próximas carreras. No, gracias a usted por, nada, por la nota, y nada, esperemos vernos ahí en el TN. Ahí está, fantástico. Bueno, Diego, yo me despido, nos quedamos con esta imagen. Aquí, la verdad que nos dimos un lujo en la intimidad, aquí en el hogar de Gurí Martínez, de la casa de Agustín, de Pablo también, de los Martínez, que han formado un gran equipo y que siempre le meten, lógicamente, y que están dando que hablar en el TC, siempre dan que hablar, también en las camionetas. Y bueno, y acá tenemos esa imagen, el simulador del Gurícito Martínez. Excelente trabajo ruso. Y te dejamos que también te puedas dar una vueltita ahí. Un abrazo grande. El camarógrafo está tentado de subirse. A mí la verdad, te soy sincera, no me haces mucho la atención el camarógrafo, si quiere subir. Y se va a subir, obviamente. Mientras yo me tomo unos mates con Agustín, el camarógrafo Nicolás Rendo se va a subir. Porque estás con ganas, Nicolás. Ahí está, obvio. Listo, Diego, abrazo grande, saludo para todos. Nos vemos mañana. Abrazo. Abrazo grande. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron y ahora... Abrazo한데... Abrazo grande. Baja.